como dice france como dice una frase es que cuando dice mientras cierra la boca y no entra mosca porque sabes que ha significado eso mira pues mientras la gente viene y viene si vos te quedas abierto tu boca eso si lo que entra entra si si mejor como yo te puedo decir calladito te mira como dice calladito te mira más bonita tal vez te mira que que no que lo mira un poquito pero en tu corazón más humilde porque tal vez no quieres la humildad primero la humildad primero mira cuando yo te mira mira yo te mira cuando yo salí en la calle ah pájaro ya sabes que yo le hice mira como si fuera que no estoy escuchando mira fui directo tranquilito sin responder a nadie sí 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 como si fuera un aire que viene que viene soplando es por ejemplo la basura mira se sopló se fue pero que lo hizo aire nada se lo pasó se dejó ahí otra vez de nuevo y es igualito la gente mientras te critican te diga todo lo que quieras pero haces el zorro así como si fuera lo escuchas aquí sale a otro lado como si fuera no pasó nada no pues sí yo entonces sí por eso hay que tener yo hay que tener precaución con las palabras pero hay mucho que habla bien duro también que una palabra que te diga bien dura ese sí duele también duele también como como dice hasta a veces duele más una palabra que una cachetada así y si es cierto sí yo sí sé de eso yo sí pues me ha tocado unas cuantas ocasiones de que me empiezan ahí pero no pasa nada como dices lo importante es ser humilde y eso es lo más importante es ser humilde y eso es lo más importante